Cuando nos vean con la máscara de real hasta la muerte y con los 4-7 ya ustedes saben quiénes fueron. La mujer. Brrr. Ah. Todos estos cabrones detrás de mi palacio pasan hablando. Y cuando me ven se ponen la máscara y están mamando. Lambe bichote, eres un rascabichote, tú no eres mi hermano. Son 13 millones cabrón por un disco, ya coronamos. Yo te mando a los diablos y te pongo 500 mil en el casco. Y los tipos de carros y te van a buscar con los dracos. Y la corte de bajo de la 10 y toronto cabrón con la rata. Nunca van a ser más tickets que yo que con el diablo tengo un pato. Los R fuletes, los R, los R, los R fuletes. Son deposiciones, cabrón y te vamos a llenar de boquete. Los R fuletes, los R, los R, los R fuletes. Cabrón y te vamos a llenar de boquete. Yo me he visto en enero la corte y el palo y la máscara de Michael Mayer. Te buscamos en tu casa cabrón y te secuestramos como Abraham. Y yo soy un demonio pero me tatué la cara de Jesucristo en el brazo. Porque Dios nunca me deja solo cuando estos cabrones los mato y los caso. Te pillamos y prendemos los palos los cristales arriba y rompemos los vidrios. Y matamos a tu hermano y matamos a tu jefe aunque venga el domicilio. Y el que empecé a chotearlo buscamos y después lo picamos como hacen en México. Y las 40 y las 9 estos tienen las tetas pero los palos son diabólicos. Y yo soy multimillo. El rifle en la mano como al estrujillo. La 23 de la casta bellaca cabrón y te vas a morir como millo. El R y el Kertel. Cada uno de nosotros estamos locos de verte. Y te vamos a matar cuando veas la máscara de real hasta la muerte. Los R fuletes, los R, los R, los R fuletes. Cabrón y te vamos a llenar de boquete. Los R fuletes, los R, los R, los R fuletes. Cabrón y te vamos a llenar de boquete. Las tetas son clear y las balas son rubias como Rin y Pierre. Y todo el mundo me quiere matar porque toda la mierda que yo hablo es real. Y tú me matas mi hermano y yo mato tu pana y después te mato a ti también. La 17 fuleta pinta negra y oro y tiene las tetas de 100. Los 47 de Osama, los diablos en Torres Sabana. Y que todos estos raperos me maman el bicho, ustedes no son mis panas. Los de 30 y los chipotes. Doscientos percos en el pote. Y yo vendí a dron en la calle y también detrás los barrotes. Brrr. Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. Si me han de kilos y son millón. Full este dos palos y tengo mis soldados cabrón. Y mis cortas todos tienen botón. Cabrón yo siempre voy a ser el mismo siempre. Pero antes era Yoland y ahora Luis Butón. Brrr. Y te vamos a bañar de balazos desde el casco hasta el talón. Brrr. Todos estos cabrones detrás de mi palacio pasan hablando. Y cuando me ven se ponen las máscaras y están mamando. Mamando. Dame bicho, te eres un rascabicho, tú no eres mi hermano. Son once millones y vender un disco ya coronamos. Yo te mando los diablos y te pongo quinientos mil en el casco. Y los tipos de carro y te van a buscar con los dracos. Y la corta de bala y el siento ronto cabrón con la rato. Nunca va a ser más tique que yo aunque con el diablo te hago un pato. Los rfuletes. Los r, los r, los rfuletes. Son deposiciones. Cabrón y te vamos a llenar de boquete. Los rfuletes. Los r, los r, los r, los rfuletes. Uh, cabrón y te vamos a llenar de boquete. Adiós. 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 Gracias por ver el video